Ah, Poli, ¿qué haces? Ay, ¿qué haces? ¿Todo bien? Ay, va. Uy, perdón. No, 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 no. Perdón, ¿qué haces? Todo en orden, bien. Sí, sí, todo en orden. Todo en orden. Sí. ¿María? Te... no está. Pero vuelve ya, ¿o no? No tengo idea. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí. Sí, ¿me puedo quedar acá a esperarla? Apá, ¿no la comprometés un toque? ¿Así? Bancame. Vos me bancás. Te banco, te banco, pero es mi amiga. Ojo, ¿eh? Un toque. No te pediría esto. Ok. Es importante. Gracias, Poli. Ese anillo farolero no era para Gabriela. Ah, ¿no? No. ¿Y para quién era? Hola, soy María. Ahora no te puedo atender, así que déjame tu mensaje. Chau. María, escúchame. Soy yo, Diego. Llámame, dale, por favor, te pido. Ya sé, estuve mal, estuve duro con vos. Pero sos importante para mí. El anillo era para vos. Lo compré para vos. Esta es tan linda, no puedes hablar porque tienes la mordaza, entonces pídemelo bien y te la saco, tía. Por favor. Abre la boquita. Ahí está, joder. ¡Joder, no! No, tranquila, tranquila que te saco la fuerza, sí. Estoy harta de tu electricidad, chico. Pero te gusta, te gusta en el fondo, ¿no, María? Esa cosquilla que te da el cuerpo, ¿eh? No me gusta nada. Bueno, mira lo que te he preparado. Esta velada es preciosa y es por ti, ¿sí? Solo por ti. ¿Quién me puso este vestido a mí? Yo te lo puse. ¿Te gusta? ¿Pero qué ha sido tú, tío? Te lo he puesto yo también, te lo hemos puesto a medias. ¿Vos me viste en cola a mí? ¿Seguro? Tú no has visto nada, Ronco. Tú no has visto... Yo le he tapado, María, los ojos porque tenía una intención diferente a mí. ¿Con quién estás hablando? No entiendo que sos Ángel, sos Ronco. Estás totalmente loco. Te vas a comer una piña que cuando te levantes vas a deber seis meses de alquiler. Pero, María, yo soy Ángel. Olvídate de Ronco. No, olvídate de Ronco. No, vos sos Ronco. Ángel no existe. Yo soy Ronco. Pero no es ninguna payasada. Es una especie de cena despedida de Argentina. Simplemente... Ya sé lo que te pasa. Vos estás tomando vino hace rato. Eso es lo que pasa. María, yo no tomo alcohol. Voy a tomar una copita de tinto para festejar que nos vamos. Esta es una sorpresa. Sorpresota. ¿A dónde nos vamos? A Croacia. A ver a mi mami. ¡Gracias!